Entonces, déjame tomarme el tiempo para presentarte de manera adecuada, Rosa, como lo merece tu presentación. Y nos vamos con el tiempo exacto, pero me disculpo contigo porque seguramente te saqué súper de contexto. Está bien, no hay problema. Vale, Rosa, pues bueno, déjame presentarte a ti, a tu equipo de trabajo que tuvieron la oportunidad de, pues sí, de hacer este trabajo. Y ya como les contaba, el trabajo de Rosa se llama Prácticas Digitales Estalladas, el caso de estudiantes universitarios avanzados de una universidad pública argentina. Bueno, como ponentes tenemos a Rosa Aurora Cicela, a Mariela Cogo, a Carmen Gómez, a Juana Maldonado, a Andrea Parodi, a Joana Jiménez, a Cintia Bulacio. Y, bueno, nos visitan, bueno, más bien nos comparten este trabajo desde la Universidad Nacional de Luján de Argentina. Les cuento un poco sobre ellas. Rosa Aurora Cicela es manager, me imagino, en educación a distancia, especialista en escuela y nuevas alfabetizaciones. Ella es licenciada en enseñanzas de las ciencias. Trabajó en el equipo coordinador de capacitación docente de CEPA del 98 al 2009 y en la dirección de currícula del 2000 al 2004. En el área informática y educación. Además, es profesora adjunta de la UNLU y de UNIP, investigadora categoría 3, directora del proyecto de investigación sobre prácticas digitales y codirectora del proyecto de extensión El Río Nose 1. También colabora para este trabajo Mariela Cogo, que ella es licenciada en ciencias de educación, capacitadora en equipo técnico regional en el área de TICS de la universidad donde labora. Profesora adjunta del taller 1, desarrollo de material de enseñanza y aprendizaje y producción de material educativo ambiental, división educación a distancia. Es coordinadora y directora más bien del proyecto de investigación sobre prácticas digitales y directora del proyecto de extensión El Río Nose 1. Carmen Gómez, licenciada, bueno, más bien ella licenciada en sociología, docente, investigadora y extensión en la división de educación a distancia igual de la UNLU, docente del taller 2 de narrativas digitales y del seminario de evaluación y organización de proyectos educativos, integrante de la investigación sobre prácticas digitales y del proyecto de extensión, igual del mismo proyecto que les he estado contando. Y por último, Juan Maldonado, quien es licenciado en ciencias de la educación, especialización, tiene una especialización en docencia, como docente de nivel superior en educación y TICS, es docente de tecnología educativa y del seminario de lenguas y medios, es integrante del proyecto Igual de investigación sobre prácticas digitales y del proyecto de extensión de El Río Nose 1. Ayúdame, Rosa, si estoy pronunciándolo mal, para que quede mucho más claro el proyecto al que... Sí, El Río Nose 1, se llama el proyecto. El Río Nose 1, ok. Y bueno, Rosa, pues te cuento un poco la dinámica, realmente estamos a muy buen tiempo, te decía la ponencia anterior, pues ahí quedan algunos minutitos volando y bueno, por eso la verdad me confundí. Pero, retomando el proceso de tu ponencia, pues te cuento, tenemos 17 minutos para que nos cuentes sobre el trabajo que realizaron de manera colaborativa, por lo que puedo escuchar, ahí no tengo ansiedad en mi cámara, por lo que puedo escuchar, pues todos tienen una gran experiencia en esta área y me parece que pueden darnos muy buenas referencias sobre estas prácticas que creo que hoy más que nunca las necesitamos. Entonces, bueno, si gusta, Rosa, te puedo decir cuando falten cinco minutos para terminar con el tiempo para que te puedas tomar los cinco últimos minutos en ir cerrando. Muchas gracias. Pues damos inicio, gracias. Bueno, bueno, gracias por la presentación. Aprovecho para agradecerles y para felicitar al comité organizador por la excelente organización del encuentro. Bueno, en principio, este proyecto surge de, o este artículo surge a partir de un recorte que hicimos del proyecto de investigación que llevamos a cabo con el grupo de estudio. En realidad, nosotros nos preocupamos porque creíamos que era necesario conocer mayor en profundidad las prácticas digitales de los estudiantes avanzados de las distintas carreras que se dictaban en la universidad. El proyecto surge a partir de una convocatoria que hace la Secretaría de Políticas Universitarias para fortalecer a las universidades. La Universidad Nacional de Luján, ahora cuento un poquito de qué, el contexto de dónde surgió. La Universidad Nacional de Luján es una universidad mediana, fue creada en los 70, con un gran propósito que era cumplimentar las demandas a nivel regional. Es una universidad particular, después fue cerrada por la dictadura y reabrió en 1984 con la democracia, allí se crearon los centros regionales. Una de las cuestiones, acá mostramos un mapita donde se ve la sede central y dos de los centros regionales tienen más. En general, estos centros regionales se encuentran a un ratio de 100, 150 kilómetros de la sede central y lo que se observó es que la mayor cantidad de proyectos de investigación y de extensión se radicaban en la sede central. Entonces, bueno, hubo una convocatoria para fortalecer justamente los centros regionales. Entonces, de ahí surge este proyecto más amplio. Nosotros lo que hicimos fue iniciar en el año 18, hicimos el proyecto y 19 fue aprobado. Empezamos con el proyecto a mediados de 2019 y nos focalizamos en él. Perdón porventarme en tu presentación, pero no podemos visualizar tu presentación, no sé si tienes una presentación. Ah, ¿no la están viendo? No la estamos viendo, entonces. Ah, y yo tengo acá, como que dice dejar de compartir, así que para mí parecía que estaba. Disculpame, entonces, intento volver a hacerlo. Sí, por favor, y ahí. ¿Es que esperamos? Lo daba, por supuesto. Sí, hasta ahora lo acabo de ver y la audiencia también contó que no veíamos tu presentación. No, claro, por favor. A ver ahí. ¿Ahí lo ven? Ya, ya vemos, gracias. Ah, y disculpas, entonces. Bueno, vuelvo acá a mostrar ese mapita que explicé recién, la sede central y los centros de esta cuestión del fortalecimiento. Bueno, acá está una imagen de nuestro centro regional San Miguel, que es el recorte que hicimos para esta presentación. Un centro, y ahora voy a contar por qué hicimos este recorte también. Bueno, las pilares respecto al marco teórico de esta investigación. En principio nos basamos en la teoría sociocultural del consumo, retomando los aportes de Néstor García Canclín y Jesús Martín Barbero. El concepto de apropiación tecnológica desde la mirada de comunicación, desde una perspectiva crítica. También pensamos en qué significa ser estudiante universitario, problematizar toda esa cuestión. Y especialmente en este contexto que veníamos ya transitando, porque ya les digo, esto fue iniciado en 2019, en un ecosistema tecnocultural de carácter totalmente dinámico. Bueno, que bueno, con la pandemia, por supuesto, esto aceleró y se vivenció, se visualizó todavía más aún. Desde el 2019 que venimos como trabajando en el fortalecimiento del marco teórico y esto va a continuar hasta el final de la investigación. Pero también nos interesaba, como marco de la investigación, diferentes dimensiones de análisis. Siempre estamos pensando en estudiantes avanzados, así que son los estudiantes que están cursando los últimos años de las carreras. En la sede San Miguel se dictan ocho carreras. Y nos interesaba profundizar acerca de relaciones entre el tiempo de ocio y el tiempo de estudio. Cómo ellos manejaban el carácter público o privado de la información que recibían a través de redes sociales y con distintos tipos de herramientas. Las vinculaciones con las problemáticas locales y las formas de participación en la ciudadanía universitaria. Lo que hicimos nosotros para esta presentación es focalizar en este último aspecto. A eso nos vamos a... De todas maneras, ahora voy a dar el marco más general con respecto a la metodología. En el 2019 realizamos una encuesta destinada a los estudiantes de las distintas carreras del Centro Regional San Miguel. También se hizo en Campana, pero bueno, por el recorte de este trabajo me voy a referir específicamente a este centro regional. Ese trabajo se hizo a través de una encuesta para todos los estudiantes que cursaban en el centro. Lo hicimos en distintos soportes. Podían contestar en línea, podían contestar con sus celulares. Íbamos en forma presencial y podían contestar en papel justamente para tratar de captar esa diversidad de situaciones de prácticas digitales. Habíamos llegado a obtener 177 respuestas que en algunos casos de las distintas carreras, para algunas carreras llegamos a una muestra representativa, para otras no. Por lo tanto, teníamos pensado continuar esa tarea al inicio de este año lectivo. Eso fue interrumpido justamente por la pandemia, porque nosotros pudimos dar prácticamente una semana de clases y luego las clases se suspendieron. Nos parecía que continuar con la encuesta totalmente online iba a ser un cierto sesgo respecto a las prácticas digitales, a la integración que queríamos hacer. Por lo tanto, decidimos hacer entrevistas en profundidad de aquellas carreras donde los estudiantes habían contestado, donde teníamos una muestra representativa de estudiantes que habían contestado. Y por eso es que elegimos las carreras de licenciatura y profesorado en ciencias de la educación. Y además porque varias de nosotras también estamos en esas carreras y teníamos la posibilidad de vincularnos más fácilmente para hacer las entrevistas con estos estudiantes. Entonces, lo que hicimos fue hacer 11 entrevistas en profundidad, que fueron grabadas por videoconferencia, fueron listas a través de videoconferencia y grabadas con la correspondiente autorización de los estudiantes. ¿Qué entendemos por prácticas digitales? Cuando hablamos de prácticas digitales nos referimos a una variedad de habilidades estratégicas que describen cómo los estudiantes recopilan, seleccionan y producen información desde diferentes fuentes disponibles en el entorno digital. Para luego integrarlas y aplicarlas en forma creativa en distintos contextos, en la toma de decisiones a través de otros escenarios, digamos. Nos interesaba como el tránsito que había desde las actividades que de alguna manera desarrollan prácticas digitales en su entorno cultural y después las vinculaciones con lo académico y al revés, cómo lo que había surgido como práctica digital en lo académico también después se vivenciaba en lo cultural. Digamos, esa integración nos parecía interesante. También pensando en la encuesta inicial donde había surgido que utilizaban mucho el WhatsApp, incluso en contextos de estudio, queríamos indagar acerca de eso. esto de la falta de visibilidad entre la necesidad de producir, o sea, que las prácticas digitales no se asocian específicamente a actividades de producción. También nos llamó la atención en esa primera encuesta inicial que utilizaban como dispositivo privilegiado el teléfono y nos preguntábamos en qué medida pueden producir solamente con un dispositivo móvil, si ahí no había una cierta restricción en cuanto a esas posibilidades de producir. Bueno, justamente en esa encuesta inicial había una de las preguntas que queremos ahora compartir, algunos de los primeros resultados, que decía, desde el sentido común, el término prácticas digitales, con qué palabras las asociaban, ¿no? Entonces les pedíamos que escribieran cinco palabras asociadas al término prácticas digitales. Acá aparece una nube de palabras con las respuestas. En un primer análisis lo que pudimos ver es que hay un gran énfasis a las cuestiones de comunicación, o sea, asociar prácticas digitales con aspectos relacionados con la comunicación y con el consumo. Y la producción como queda en un segundo plano. La producción y después también las cuestiones relativas a la relación entre lo privado y lo público, estas miradas más críticas en relación al uso de la tecnología. Por ejemplo, no surgió nada de software libre, como había muchas cuestiones que desde el sentido común no surgían. Bueno, de todas maneras, lo que decidimos en función del contexto de la pandemia es iniciar los estudios en profundidad y les decía que empezamos con la carrera de licenciatura y profesorado en ciencias de la educación. Y en particular, si bien las entrevistas fueron exhaustivas y avanzaron las diferentes dimensiones que nombramos previamente, aquí vamos a detenernos específicamente a las cuestiones relacionadas con la participación de los estudiantes en la vida universitaria, ¿no? En relación a la ciudadanía universitaria. Bueno, por supuesto que hay una gran variedad, desde aquellos estudiantes que no participan activamente y que quizás su preocupación central estaba en cursar las materias, de aquellos estudiantes que están comprometidos también para sostener en forma virtual aquellas actividades que habían iniciado incluso en forma presencial. Por ejemplo, no solamente relacionado con la continuidad de su proceso de estudio, sino también con cuestiones más de índole social, como generar conciencia respecto a Ni Una Menos. Por ejemplo, recientemente habían creado, me estoy refiriendo específicamente al grupo del Centro de Estudiantes de esta carrera en la sede San Miguel, habían creado una comisión de género y diversidad y, bueno, también la preocupación de cómo continuar ese tipo de debates también en el entorno virtual. Así que ahí, digamos, lo presentamos como una línea continua donde lo que intentamos mostrar es que aparecen todos los matices, ¿no? En una primera instancia, en un primer momento de la pandemia, recordemos que en Argentina, por lo menos en la Universidad Nacional de Luján, que es donde me voy a referir, el 20 de marzo se suspendieron las clases, las clases habían iniciado una semana antes y se suspendieron totalmente el 20 de marzo, todavía seguimos sin dar clases y tenemos como una proyección a que esto continúe. Así que, digamos, la situación en un primer momento fue compleja porque fue sorpresiva, fue de una situación de gran incertidumbre, había un clima general de que los estudiantes no tenían las posibilidades de conectarse a Interred, por lo tanto esto no iba a ser posible sostener, digamos, la educación mediada tecnológicamente. Frente a esta situación de desconcierto, los mismos estudiantes lo que hicieron fue crear una encuesta destinada a sus propios compañeros de todas las carreras para saber cuál era la situación real respecto a la conectividad. Bueno, se vio que un gran porcentaje, prácticamente el 90%, tenía posibilidad de conectarse a Internet y lo que se buscó fueron alternativas para resolver los casos en que no se podían conectar. De hecho, en la universidad se crearon becas de conectividad para poder ayudar a aquellos estudiantes que no podían solventar en forma particular la conexión a Internet, así que ellos pueden pedir solicitar una beca y se les paga mensualmente para que puedan estar en línea, digamos, y seguir sosteniendo esta posibilidad de estudiar a distancia. Aunque, bueno, yo ahí soy medio criadosa en decir que estamos haciendo educación a distancia, como especialista en el campo a veces lo pongo en cuestión eso. Por lo menos a seguir vinculado con las distintas materias y teniendo la posibilidad de tener el derecho a la educación. De hecho, eso es lo que hicieron los estudiantes, ahora centrándonos en las actividades que esos defendieron desde la ciudadanía universitaria. En principio enviaron un comunicado a todos los docentes solicitando que era necesario garantizar espacios de enseñanza y de aprendizaje virtuales. En ese primer momento fue de gran confusión en la medida que algunos docentes apostaban a que quizás el cuatrimestre no iniciaba, se podía postergar para el dictado de sus materias en el segundo cuatrimestre, luego se decidió que sí, que se dictaban. Bueno, frente a esa situación de caos inicial, ellos pidieron esto, de garantizar los espacios de enseñanza y aprendizaje virtual a través de aulas virtuales. La situación de uso de aulas virtuales en la universidad es heterogénea, hay algunas materias que utilizan aulas virtuales como complemento a la presencialidad, otras no, también se utilizan redes sociales, a veces no se utilizaban formas de mediación virtual, así que era un programa bastante complejo. Bien, otra de las actividades que hicieron los estudiantes fue participar de distintas reuniones interclaustros que fueron organizadas por el Departamento de Educación y ahí tuvieron también su palabra. Ellos lo que, bueno, defendieron es la necesidad de revisar las correlatividades para flexibilizar eso y que se podían ingirir en el segundo cuatrimestre, participaron también de debates en relación a la evaluación, acreditación y promoción de las asignaturas, como también una gran preocupación. Por supuesto que todo esto se dio en un contexto de problemáticas más complejas que provocó la pandemia, como por ejemplo esto de compatibilizar el estudio con cuestiones domésticas, la mayoría de las estudiantes eran mujeres, por lo tanto ahora el no ir a la universidad implicaba también asumir tareas de tipo doméstica, como el cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, en el caso que tuvieran hijos en edad escolar también acompañar la enseñanza de sus hijos, que también se da en forma virtual en todos los niveles educativos. También indican que hay un mayor esfuerzo por las actividades virtuales, la gran heterogeneidad de herramientas y de formas de mediación pedagógica, dado que, bueno, cada docente eligió la manera en que, bueno, como podía comunicarse con los estudiantes, así, bueno, lo mismo que contaba antes Juan en su investigación, proliferaron las herramientas a través de videoconferencia, como Zoom, Facebook, Sheets, y, bueno, distintas herramientas, pero cada docente iba eligiendo, pero un mismo estudiante quizás tenía que cursar varias materias, y tenía que enfrentarse a utilizar una gran variedad de estas herramientas, cosa que también les complicaba la situación de estudio. Y para los estudiantes que trabajaban como docentes, además, la incompatibilidad o la sobrecarga que implicaba, bueno, justamente asumir las tareas de docente virtual y también las tareas de alumno virtual. Decimos que en este contexto hablamos de prácticas digitales estalladas en dos sentidos. Uno, por la cantidad y variedad de estrategias que tuvieron que desplegar los estudiantes para sostener el proceso de estudio y la participación en la vida universitaria, ya vimos algunos ejemplos de cómo lo hicieron. Y, por otro lado, también prácticas digitales estalladas, porque estas prácticas digitales se hicieron presentes en forma repentina y en ocasiones lo lenta. No porque no existieran prácticas digitales, de hecho, en la encuesta anterior ya nosotros notábamos una gran variedad de prácticas, pero acá, en realidad, la gran diversidad de herramientas fue mucho mayor a lo que ellos estaban acostumbrados. Y a veces también hay mucha, no podemos generalizar respecto a prácticas digitales de los estudiantes porque hay una gran diversidad. Hay estudiantes mucho más autónomos y otros con muchas menos prácticas o capacidad de utilizar herramientas para la producción. Ya les digo que no todos los estudiantes contaban con computadora, de hecho, una gran cantidad de estudiantes solamente utilizaban celulares, con lo cual esas prácticas digitales estaban más vinculadas al consumo y a la comunicación que a la producción. Bueno, acá terminamos con una frase de uno de los estudiantes que dice hoy me encuentro aprendiendo y usando y descubriendo un montón de herramientas que a esta altura de la carrera, vuelvo a repetir, son alumnos que prácticamente se están por recibir, nunca había usado. Y bueno, siempre recordaré la cursada en contexto de pandemia. Así que bueno, muchas gracias por la atención y quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias a ti por la ponencia y también al equipo restante de trabajo, aunque ahora que me reviso me faltó mencionar las reseñas curriculares de tres de ellas. Y bueno, pues nada más para que sepan que están concieras en el proyecto, ¿no? Pero bueno, ahora lo no. Sí, en todo caso las vuelvo a nombrar, sí, Mariela Cogo, que es la co-directora del proyecto, Carmen Gómez, Juana Maldonado, Andrea Parodi, Joana Jiménez, de Abulación. También está Verónica Frangela, que no fue autora de este trabajo, pero forma parte del proyecto de investigación. Muchas gracias, gracias por volverlos a mencionar. Y bueno, pues hay algunas preguntas, vamos a contestar la que el tiempo nos permita. Y nos dice María Martínez Virola, del chat de Telegram que tenemos para esta conversación. Y bueno, dentro de su pregunta hace algunas afirmaciones. Ella cuenta que le parece muy interesante plantearse qué significa ser estudiante universitario. Y se pregunta si en este momento podemos matizar y plantear la pregunta. Porque veníamos arrastrando un poco esta pregunta desde la exposición que nos compartió José. Y bueno, ella pregunta qué significa ser estudiante universitario tras la pandemia. Y agrega qué competencias son necesarias potenciar en este momento histórico concreto. Sí. Bueno, en relación con esto de qué significa ser estudiante universitario, una de las cuestiones que nos interesaba indagar también era en el tipo de actividades que participaban los estudiantes, ¿no? Que no sea, notábamos que algunos estudiantes solamente participaban en actividades como estudiantes en los espacios curriculares que tenían para aprender, digamos, ¿no? Es decir, solo en el rol de alumnos. Y quizás había algunos estudiantes que sí se integraban a proyectos de investigación, proyectos de extensión, pasantías, becas. Como la idea de la vida universitaria en un sentido más amplio y que no esté circunscripta solamente a aprender determinados contenidos o acreditar un cierto título, sino una vida universitaria de participación activa en todo lo que significa la universidad. Y nos parecía que en este sentido era muy importante también tener en cuenta cuáles son las prácticas digitales que los ayudaban a estas cuestiones, ¿no? A la participación activa. Y, bueno, de hecho, incluso aquellos estudiantes que solamente estaban interesados, digamos, en cursar materias para recibirse, decían que a través de las prácticas digitales estaban comunicados las acciones que realizaban el centro de estudiantes, que recibían convocatorias a través de las redes sociales, que los movilizaban para participar en movimientos que tenían que ver con la resolución de problemas sociales, o ya sea solamente dando su apoyo en forma virtual, por ejemplo, a través de convocatorias que se realizan y, bueno, ofreciendo sus opiniones o su acompañamiento, ¿no? Así que nos parece que las prácticas digitales ahí también tienen un espacio interesante que abre a no pensar el estudiante universitario tradicional, sino que hay mucho que circula a través de estos canales informales que a veces en la universidad no tenemos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, incluso hacen referencia a los grupos de WhatsApp, como también a través de los grupos de WhatsApp, ellos pueden participar activamente en la resolución de estos, en la organización incluso de estas comisiones de género, o atender cuáles son las necesidades específicas de los estudiantes de ciencias de la educación y a partir de eso organizarse internamente para la participación ciudadana. Sí, 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 claro. Y, bueno, hay algunas otras preguntas más, como la de Joana Ramírez, también del grupo chat. Ella pregunta, ¿cómo sensibilizar a los futuros profesores desde la distancia frente a las características de maduración cronológica de los niños? Bueno, ya pregunta de particular de los niños, aunque sé que tu población fue otra, pero bueno, igual y puedas compartirnos algo al respecto, que si bien es cierto, primeramente se aprende en teoría, posteriormente se requiere el contacto directo con la experiencia para dominarlas y relacionarlas mejor con la planificación curricular. No sé, ¿tienes algo que decirnos con respecto a esta pregunta? Sí, sí, quizás esta cuestión de los nativos digitales y pensar que, digamos, que ya por ser estudiantes avanzados de la carrera tienen muchos conocimientos acerca de diversidad de herramientas o estrategias digitales, que a veces no es tan así. Nos parece que hacer estudios en profundidad y estudios que puedan comparar cuáles son las necesidades reales de cada carrera en particular, puede servir incluso para revisar políticas universitarias, políticas de formación, digamos, hay como cierta presunción por parte de los docentes o autoridades, que los estudiantes son autónomos y a veces eso no es así. Entonces, bueno, entrar en diálogo y conocer más en profundidad las estrategias que tienen hacen que también uno pueda revisar cómo esas estrategias pueden aprovecharse para generar mediaciones pedagógicas a través de prácticas docentes también innovadoras, o no, digamos, pero que por lo menos saber que los estudiantes son estos, ¿no? Los estudiantes tienen estas prácticas o tienen estas necesidades. Entonces, nos parece que eso es algo de por sí interesante para repensar la práctica pedagógica, tener como en el centro de la escena las necesidades de los estudiantes. Claro. Sí, pues mira, siguiendo esa misma respuesta que nos das, hacen algunas otras preguntas vinculadas con ello y me parece que podríamos darnos el espacio de contestar una más. Bueno, gracias. O probablemente dos más, dependiendo de qué tan extensa sea la respuesta. Y nos cuenta Maribel Rodríguez, igual del Grupo Chat, ¿qué aspectos consideras se deben tomar en cuenta para realizar una evaluación a distancia que dé constancia de haber logrado el objetivo del aprendizaje? Bien. Sí, la cuestión de la evaluación a distancia es todo un tema. Yo no sé si, digamos, me parece que hay que contextualizar esa evaluación en este contexto de pandemia o fuera de este contexto de pandemia, porque yo a veces me niego a llamar lo que estamos haciendo, digo porque yo también estoy asumiendo la enseñanza totalmente virtual, si bien yo también lo venía haciendo antes de la pandemia, pero yo dudo en llamar esto educación a distancia, porque en realidad para trabajar con educación a distancia y para pensar la evaluación de la educación a distancia, también tienen que estar dadas ciertas condiciones, condiciones que tienen que ver con pensar en forma anticipada cuál es la propuesta pedagógica, pensar las herramientas de mediación, pensar justamente en nuestros estudiantes en sus necesidades y formular propuestas didácticas acordes a eso. En realidad una propuesta de calidad de educación a distancia debería tener en cuenta todos estos aspectos. Lo que nos ocurrió ahora es que tuvimos que salir de una situación de emergencia a dar respuesta. Entonces me parece que la diversidad de formatos, la diversidad de herramientas que se utilizaron, la diversidad de problemáticas que se generaron y que eran impensadas, en algún momento hace que tendamos que revisar el término de educación a distancia, porque esas condiciones mínimas no estaban dadas. Entonces en esta diversidad también es difícil pensar en la evaluación. Me parece que todos estos registros que cada investigador y cada grupo de docentes puede ir haciendo de sus propias prácticas, puede servir y va a enriquecer la experiencia posterior. Si tengo que pensar en evaluación de un modelo de educación a distancia, ya estaríamos hablando de otras cuestiones, estaríamos hablando de pensar en variables organizativas, en variables que tienen que ver con la mediación de los docentes, en considerar también la voz de los estudiantes. Bueno, pero sería también un trabajo que se tiene que hacer con mucho más tiempo, con más cuidado y con la participación de distintos actores y con distintas voces. Muchas gracias, Rosa, por tu trabajo, por las respuestas dadas. Seguramente muchas también desde tu experiencia y la experiencia de tu equipo y del equipo que conforma este trabajo. Pues me queda más que cerrar, como también nos pasó un poco con José, hay todavía más preguntas que, como te decía, creo que podemos seguir dialogando. Si es que también estás en el chat del evento, pues podríamos ir interactuando y contestar algunas otras más que te hacían y que por el tiempo ya no podemos hacer. Bueno, gracias. Gracias, gracias a ti, Rosa. Y bueno, pues seguimos con la siguiente presentación. Te agradezco.